Masticarla o comela, arrancarla, carne y no pudo. Esto es la grasa. A ver, es, 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 es absolutamente de lo único, esto tampoco lo veréis. Si queréis ver imágenes, si queréis ver imágenes de, por ver si este discurso, de cuerpo, de esta chica, como quedó, buscáis en Google y en dos minutos las tenéis. Son imágenes muy duras, que no veréis en este vídeo, porque yo diría otra vez, ojalá, eh, pudiera, ojalá YouTube fuera un sitio donde realmente las personas adultas pudieran ver contenido adulto, pero aún no ha llegado el momento, y creo que va a ir a peor. Lo encontráis muy fácil. Tengo la sensación de que él está, no sé si orgulloso, pero de que él, esta fama, esta notoriedad que ha recibido, es un regalo. Un regalo de una persona que nunca hubiera llegado, seguramente, a ningún sitio público, y ahora lo vuelve a ir, o lo consigue hasta los años, porque ya está de bajada, ya que es muy famoso. Este es un caso extraño, porque sus padres, ya lo explica, eran una familia muy normal, y una familia buena. Y más en Japón. ¿Os lo imaginaos si era tabú donde viene Europa? En Japón es que aún lo es hoy. Japón pensad que es uno de los países más hipócritas del mundo en muchos aspectos, y me encanta Japón, pero las verdades le tienen que decir. Es extremadamente hipócrita, es un país donde hay un tabú brutal en el sexo, brutal, y a su vez, seguramente debido a esta represión, a su vez, son uno de los países más sexualmente depravados. Ojo, el tema de niñas, torturas, sexuales... Eso lo provoca la no educación sexual, cosa que me parece gravísima. Esto también lo conté en el vídeo. Aunque para mí, sinceramente, la faufilia no es una conducta normal, aunque no te expliquen nada. Gracias. 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 A que veas una chica, o el culo de una chica, o las caderas de una chica, y te entren ganas de comerla. Ya no es un maldito sexual, es un maldito de trastorno psicológico grave. No deja de ser esto una fantasía llevada al extremo. Una fantasía mal entendida llevada a un producto de locura. No deja de ser esto una chica, o lo que él está. Una fantasía mal entendida llevada a un punto de desglos, cuando está debida de ser el último ambiente. Y ya no está de ser esto una chica, o lo que él está en la chica, o lo que él está en la chica. Y ya no está en la chica, o lo que él está en la chica, o lo que él está en la chica. Lo que era en realidad. ...de misterio, terroríficos, absolutamente real y que aunque lo que hizo es terrible a día de hoy, 2020, es una estrella mediática en su país. ¿Y qué país es el único que puede tener un monstruo así como estrella mediática? Japón, ese país extraño, ese mundo aparte dentro del mundo occidental, tan cercano en algunas cosas, tan diferente en otras. Hoy voy a hablar de uno de los casos de canibalismo más increíbles que jamás se ha visto en la historia moderna de la humanidad. Hoy hablo nada más y nada menos que del caníbal de Kobe, es decir, Issei Sagawa. Issei Sagawa nace el 26 de abril de 1949 en el hogar de la mejor carne del mundo y la más cara, Kobe. Por cierto, si no lo habéis visto, hay un vídeo en mi canal donde yo estoy probando la carne de pobre, una carne que es exquisita pero muy difícil de encontrar, auténtica, muy, muy, muy cara. Pues ahí nace en 1949 este personaje. Nace prematuramente y con una enfermedad en el intestino delgado llamada enteritis. Es un bebé muy pequeño, incluso siendo prematuro, muy delicado, muy enfermizo. Y esto condicionará toda su vida porque siempre, ya desde la infancia, ya desde los primeros pasos como ser humano, es una persona muy pequeña, mucho más pequeña, de aspecto débil. Y esto provocaría en su personalidad un carácter introvertido, muy encerrado en sí mismo, y sobre todo en la literatura y en el conocimiento. Porque sí, como tantos otros criminales y personas excepcionales, aunque sea en un sentido negativo, Issei era una persona muy curta y muy inteligente. Sus padres, y es muy importante que hablemos de ellos, no viene de una familia desestructurada, donde hubiera abusos, donde le pegaran, le trataran mal, pero sí que eran dos personas extremadamente ricas, sobre todo su padre, e influyentes. Su madre, directora o una de las editoras jefes de un periódico importante de Japón, y su padre, director y jefe de una gran empresa de agua japonesa, Hurita Water Industries. ¿Por qué es tan importante hablar de sus padres? Porque aunque sus padres, por su forma de tratarlo, no lo hicieran diferente, sí que el ser tan ricos ha provocado una serie de circunstancias que han permitido que, como os he comentado en la introducción, a día de hoy, Issei sea considerada una auténtica estrella mediática. Pero llegaremos a esto luego. Vayamos a la infancia de este pequeño Issei. Un chico, como digo, introvertido, no tenía demasiados amigos, tampoco se le sufriera un gran bullying en una persona simplemente solitaria. Pero él, desde pequeñito, no tan solo era diferente por fuera, sino también por dentro. Un sueño le aterraba y le obsesionaba. El sueño de ser comido, dijo. Soñaba que estaba en una olla, hirviendo, y que lo estaban cocinando para comer. Este sueño se repetía una y otra vez. Y lo que en principio era terror, era pavor, pavor, no se convirtió en un ser humano. En cierta adicción al pensamiento de que un humano devorara a otro, aunque fuera él el devorado. Y Issei se despertó sexualmente temprano y empezó a experimentar, y esto que se ha explicado por él mismo, sexualmente con su mascota, con su perro, con el que practicaba, y tampoco entraré en muchos detalles, actos de bestialismo. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Estamos hablando de un niño de unos 12, 13 años, que empezaba a mantener relaciones sexuales por experimentar, por probar mi impulso que tenía y que no podía disfacer con nadie. Una vez ya satisfechas ciertas necesidades sexuales, empezó a fusionarse con las pelvis de las personas, independientemente de hombre o mujer. Pero con los años nací, incluso, esa obsesión, esa conjunción hacia la mujer. Y un tipo de mujer muy característica, a poder ser lupia, europea y muy guapa. Avanzamos unos pocos años y entramos en la adolescencia de Issei, en la que devoraba, y he encontrado la palabra perfecta, que devoraba libros. Y empezó a buscar, a necesitar, una literatura muy particular, una literatura en la que el canibalismo fuera elemento protagonista. Y ahí, buscando de lados y de lados, encontró una cultura, la cultura azteca, que hacía un ritual que le pareció espectacular. Los aztecas devoraban el corazón de sus más grandes enemigos para que, al devorar ese órgano, esa fuerza, esa energía, pasara a formar parte de ellos. Ese concepto, de devorar a alguien para que, de alguna forma, entrara a formar parte de uno mismo, se quedó grabado, y es algo que ya le acompañaría para toda su vida. Todo lo que tenía de perturbado mental, tenía de inteligente, complicado y de listo. Quería ser filólogo inglés, con lo que, con unas notas maravillosas, decidió ir a una de las universidades, en ese momento, más prestigiosas, de Japón. La universidad de Guapo, y ahí su peligrosidad, un clic, porque pasó de sus fantasías a la realidad. Empezó a frecuentar prostitutas, y una de las cosas que más quería hacer con ellas, no tan solo era el acto sexual, sino que cogía un cuchillo, un cuchillo que luego mostró, lo ponía en el cuello de la prostituta, y la amenazó con matarla y coberla. Y luego le pedía a la prostituta que hiciera exactamente lo mismo con él. Y esta especie de juego macabro, primero con mujeres de pago, fue algo que le desinhibió, y que le permitió pasar de este teatrillo a la realidad. Cuando tenía 24 años, y estaba ya acabando su máster en literatura inglesa, sintió a una mujer alemana, una mujer judía, guapísima, joven, por la calle, hasta su casa. La mujer era una universitaria que estaba de intercambio en Japón, y se quedó en su casa, y lo que quería hacer era lo siguiente. Quería cortarle un poco de sus cachetes, cuando debajo de su cuchillo, lo tanto claro. Cogía esa carne, irse corriendo, y luego devorarlo. Pero ¿qué pasó? En el momento en que él entró en la habitación, cogió el cuchillo, y ese cuchillo entró en contacto con la carne de la pobre chica, se despertó, se alarmó, gritó, y él salió corriendo, y lo engancharon. Pero ¿qué pasó? Que su padre era muy influyente y muy rico. Llegaron a un acuerdo con la otra parte, con los abogados de esta chica, un acuerdo que seguramente fue millonario, y todo quedó en nada. Seis se sentía agobiado en Japón, sus fantasías no paraban, y ya estaba a punto, a punto, a punto, de poder cumplirlas. Pero Japón es un país muy estricto, que está muy controlado, muy pocas personas extranjeras, es verdad que en los últimos años el turismo ha aumentado, pero sigue siendo un país en el que no hay mucho turismo. Pasa España, pasa Italia, pasa Estados Unidos, está lleno de turistas. Ahí no, por lo que es su búsqueda. Esa mujer europea, rumbia, guapa, era muy fructosa, que hizo y decidió doctorarse en París, en la Universidad de la Sorbona, una universidad maravillosa, de un altísimo nivel económico, una vez en un reto musical y un genario, y también intelectual, en un día con los requisitos, por lo que decidió hacer el doctorado de literatura inglesa en París. Y en pocas cosas que estaba viviendo allí, él mismo explica que en los primeros meses, cada noche había una prostituta en su casa, que siempre tenía en la cabeza la misma idea. Me la voy a comer, pero nunca, nunca conseguía hacer el paso. Cuando alguna vez iba al armario a buscar la pistola o un cuchillo, quedaba petrificado y no podía hacer nada, porque la chica al final, no podía hacer las relaciones sexuales o no, y se acababa bien. Pero en el año 1981, cuando Isay tenía 32 años, las cosas cambiaron, y todo fue porque conoció a una chica holandesa que estaba estudiando también en ese virus. La chica se llamaba Renée Hardepalm, y en unos pocos meses sería devorada por el mismo ser. Se conocieron en la universidad, y en la cabeza de Isay se metieron dos grandes ideas. Por una parte la amaban, estaba completamente loco por ella, pero por otra parte, durante meses nació ahí una relación de amistad, cortejo, aunque es cierto que por parte de Renée, nunca tuvo ninguna intención de tomarse a Isay, nada más y nada menos que como un amigo, si estaba totalmente encerrado en la friendzone, y de ahí no saldría jamás. Pero él lo intentaba, y lo intentaba. Y ella lo tenía más como un hermanito exótico de Japón, que le contaba sus historias de ese país tan magnífico, tan extraño, tan diferente, pero nunca hubiera imaginado que eso iría a ningún lado y podía estar incluso en su casa sin ningún tipo de miedo. Si supiera lo que Isay realmente estaba pensando, nunca jamás hubiera puesto un solo pie en ese piso. Porque en ese apartamento, en el apartamento en el que muchas veces Renée cenaba, pasaba un rato leyendo poesía, tenía muchísimos intereses en común, en la poesía y en la literatura, en cierto tipo de películas, y muchas veces Renée José ha confesado que iba a un armario, no tenía una escopeta y una pistola, cogía la pistola, daba unos pasos hacia el comedor donde estaba ella, y luego volvía y subía la pistola y no dejaba estar. Pero ese tipo de asesino es un tipo de vital, pero hay un día que rompe barreras, ¿sabéis por qué? Porque hay una fuerza que aunque sepan que está mal, es más fuerte que nada, ese día fue el julio de ese mismo año. El 11 de junio de 1981, Isay se quitó todos los días a casa penal de Renée. Renée, una chica de ese momento, de cinco años, fue tranquilamente pensando que serían una velada más, hablando de sus intereses en común. Pero ese día Isay no vinculó en el armario, y una carabina que tenía, lo mató, a Renée, a sangre, y ahora viene la segunda parte de lo que él realmente quería, es aportar. Déjame vos cuento como tú, precisamente, porque te das cuenta cuando escuchas estas cosas de que hay gente que tiene un mundo totalmente diferente a lo que consideramos normal, en los casos, en los casos positivos, en los casos para negativos. Cuando la mató, lo primero que pasó es que él mismo se desmayó del impacto de lo que había sucedido, y del miedo de que alguien hubiera escuchado el disparo. Se desmayó hace unos segundos, con desmayo de esos, y pierde su conocimiento, y no estáis ahí. Entonces se dio cuenta de que tenía que seguir con el plan. En ese momento, mantuvo relaciones sexuales con el cadáver, pero se dio cuenta de que tienen desmantelos y que fuertes como para... Fue a comprar un chico de carnicer, volvió, cortó, comió. Cuando digo que comió, no digo que cocino. No, no, estoy hablando de que la carne ahí, tal cual, se empezaba a comer, e encantó la sensación. Siguió cortando. Pero esta vez decidió cocinarla, cocinarla como si de un animal lector se tratara de prepararse a unos platos que según él fueron deliciosos, incluso le recordaban a la textura del sushi. Nunca más volveréis a comer sushi igual, y siguió cortando hasta que lo tuvieras. Luego cortó un cadáver en los celosos, guardó algunas partes en el trigo líquico, y al cabo de unos días de mantener el cadáver ahí, cogió algunas de las partes sobrantes, las puso en unas maletas, y las lanzó en un grandísimo parque que hay en medio de París, el bosque de Boloña, que está justo al lado del río Seana, es bastante apéntrico. Un riachuelo que hay, tiró las maletas, pero al cabo de unos días, con esos ríos que tienen muy poca oportunidad, unos turistas tuvieron unas planetas en las que sobresalían algo extraño. Hay como un apéndice que sale, ese apéndice era un brazo, y aunque dado el estado de los restos de la pobre chica, es tú, y determinar quién era, al final la policía francesa, que es mucho más competente que la policía francesa, menos en ese momento, llegaron a encontrar a Issei, que no tuvo ningún problema en confesarlo, absolutamente todo. Confesó todos los actos que os he contado, confesó que hizo fotos de todo el proceso, desde el primer momento en el que mantuvo relaciones sexuales, financiada a ver, hasta los cortes que hacía, platos con su carne, todo esto está fotografiado y guardado en un álbum, que está, imagino, en las dependencias judiciales de Francia, de París, y la gente que lo ha visto ha quedado perturbada a un nivel extremo, incluso como buen caníbal de alto standing, a lo que perfectamente el clome japonés de Aníbal Lecter destacó, que París le había gustado más, tomando los pechos como la más gruesa, y con la que se podía hacer más comunicaciones para comer una auténtica locura. Y aquí viene una de las partes más sorpresivas de toda esta historia, porque no es el asesinato en sí, que por desgracia ha habido más canibalismo en la historia de la humanidad moderna, porque por supuesto, en la media de la semana, en la historia habrá habido muchísimo más canibalismo, pero en la época moderna ha habido casos, ya son muchos conocidos, pero ha habido casos. Pero lo que es increíble, es que ahora os vais a quedar alucinados. Solo fue condenado, es muy fuerte esto, a dos años de cárcel en Francia. Dos años, lo típico, informe psiquiátrico, que no fue consciente de lo que hizo, cuando todo el perfil que se hacía, y que se ha hecho con los años, se hizo lo contrario, a una persona muy fría, muy inteligente, perfectamente consciente de lo que hace, perfectamente capaz de distribuir lo que es cuerpo, de lo que es malo, y entonces, ¿cómo es que en Francia, que no es un país de esperado, no es un país que hace el multista, donde las leyes van y vienen? Pues como en muchos casos políticos del primer mundo, lo que pasó fue el dinero. Se ha sabido con los años, que el padre de Issei pagó mucho, mucho dinero a autoridades francesas, para que la condenan por la misma, y para que al cabo de muy poco tiempo, Issei volviera a Japón, con una sola condición, que sería internado de por vida, en un siglo, entre medias para acelerar el proceso de extradición, de Francia a Japón, que no tiene una enfermedad terminal, está muriendo, porque a día de hoy sigue vivo, vuelve a Japón y pasa 15 meses, en una institución psiquiátrica, solo 15 meses, en teoría de por vida, y se puede conseguir que lo liberen, y hace una devaluación, y encuentran que está perfectamente sano de la mollera, que fue una crisis psicótica temporal, y que es una persona que perfectamente puede vivir en libertad, y así es el caso. Pero dejadme leeros una cosita, que él mismo dijo durante este proceso, y que él mismo ha dicho durante los siguientes años, porque ahora os contaré que es una estrella mediática tal y absoluta, en Japón, y os prometo que se os van a herar los machos, con la ansiedad, y cómo habla de según qué temas el señor Sagao, ¿vale? Esto lo relató el juez, que fue después de ser atamado. Desde hacía tiempo tenía ganas de comer carne, y frecuentemente he tenido ganas de comer carne humana, y esto desde hace ya mucho tiempo. En varias ocasiones, cuando hacía la comida, me daban ganas de comerme a la mujer que estaba conmigo. Me atormentaba desde hacía tiempo la idea de hincar los dientes en la suave carne blanca y perfumada de mi vida. Y me preguntaba, ¿por qué está corrigido comer carne humana? La tentación fue para mí demasiado fuerte, un superasistente. La desnudé y abusé de su cuerpo. Después comencé a cortar datos de eso. En aquel momento pensaba que esa era la mejor manera de sufrir su cadáver y desecarlo de mi casa. Y mientras contaba que el cuerpo tenía un cuchillo eléctrico, yo no era ese. Era un médico. No era un médico. Era un diablo. Era mefistófeles en persona. Daba y fotográfica. Volvemos justo al día de su liberación en el psiquiátrico de Tocque, en el que pasó 15 meses. ¿Qué pasa por aquí? Justo empezó a ser una estrella mediática porque la gente estaba fascinada por él. ¿Se lo tomaron? Sí que es verdad. Miran ciertos críticos, ¿se lo tomaron? Como una diversión, como un divertimento más. Como una persona que contaba una estrella que parecía inverosímil, pero que era totalmente real y de aquí surgieron. Líderes de poesía, libros donde él relataba, como se sintió, lo que pasó, cientos de entrevistas en televisión, apariciones en realities. Incluso hay un rumor de que ha grabado alguna cinta erótica en la que de alguna forma recreaban su crimen y su asesinato. Y lo que todos os estáis preguntando, ha vuelto a matar, ha vuelto a comer, pues la verdad es que que se sepa, no, el mismo afirmado que alguna vez tiene el pensamiento, pero que jura por todo que nunca jamás podría volver a quitar una vida. Porque según él, en ese momento, cuando hizo eso, lo hizo por amor. Porque pensaba que el acto de comerse a esa chica, de alguna forma, era un homenaje a su belleza. Y que al formar parte de su cuerpo, de alguna forma se unirían para siempre. Pero que eso lo vio en ese momento y que ya no pensaba. Se dio cuenta de que fue un crimen total y absoluto, y que nunca jamás, de los jamás, se podría volver a matar a un ser humano. Lleva 30 o 40 años manteniendo esa promesa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que es normal que esté en libertad? ¿Creéis que fue poco tiempo el que no es el que fue poco tiempo? ¿Creéis que es una persona que puede vivir en sociedad? Por ahora el tiempo le ha dado la razón, pero nunca se sabe con estos casos que sigue siendo una persona conocida, famosa, han hecho cientos miles de documentales, y vive en Tokio, bajo otra identidad, pero no es lo posible. Y creo sinceramente que es un caso excepcional y que es un caso fascinante. Si este vídeo llega rápidamente a 200.000 likes, voy a traer, voy a analizar, alguna entrevista. Me gustan vosotros, ¿qué son los números de atrás? Ah, es el día que murió mi madre. Era bombero, murió hace 17 años. Muy buenas, soy Jordi Guay, y voy a ser vuestra afición en estos próximos minutos. ¿Qué es lo que va a ser? A los puntos de la eliminación de la habitación, y es que hoy va a ser un tipo de vídeo que ha tenido bastante tiempo que no hacía. Estamos hablando de unos vídeos de investigación, de terror, de misterios, que son dedicados al punto de internet. ¿Ya sabéis que es que hay misterios en realidad, y es que hay lector... Tu puta madre. ¿Qué es lo que va a ser? Gracias. 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 y literalmente no soporto la interfaz, no digo que sea un ladio que me guste, no digo que sea de estética, porque me he dado a las cosas en pantalla, como que veo, como que no veo, si simplemente no me gusta la interfaz, no puedo, no puedo, no puedo, quizás porque voy a estar viendo todo el rato mientras puedo, es que hay juegos que no soporto la interfaz, y eso sin tener en cuenta que el arco sigue, porque yo creo que no es de mucho, no iba estable ni de coña, y luego que simple y llanamente se va a utilizar para un par de veces, y no me gusta, y no está junto a español muy dentro, yo no me doy cuenta, pero cuando nadie sabía de dónde era, cuando solo se sabía de mi voz, nadie sabía de dónde era, porque me decía que era de su, nadie sabía de mi voz, lo que había visto en copia era de mañorca, nadie, yo no lo dije nunca, nadie, nadie me dijo que era de mañorca, y nadie sabía de dónde era, nadie sabía dónde Kaña, había tendencia que era del sur, de dentro, porque era el par de veces de alguna palabra, o algo así, pero, no sé si prosecutor, claro, no sé si 102 millones, o sea, entonces, por fin, se da mucha raíz, Pero es culpa mía porque no me acuerdo, pero funciona un barro que es en el trabajo de nadar en un vaso con hielo y limón y todo lo que pasa. No me gusta salir, por lo menos no me gusta beber en un vaso con una lata, me gusta beber en una lata fría. Y ya está, mi vaso y ya, mi hostia. El cold brew me flipa, tío, el café este que está como de onda de... que no era en frío. De hecho me compré hasta una jarra para pepollo en casa, pero el otro también. Pero si hay por ejemplo la de Starbucks, la de Starbucks lo hace, te pides un café solo, pero el cold brew y cártelo, en el barrao. Mira el frío, pero... porque se ha hecho tan luz tan poco a hacer con el frío que no está nada... No está nada aquí y está avanzando... El problema es que es el cold brew, porque no tengo mucho frío, pero no tengo mucho frío. El cold brew... O sea, la que hay, esa mierda... Sí, la que hay en la tienda que te compras, o sea, no vas a... Cuando tienes un poco más de dinero de la industria de la universidad o algo así... Y quieres tener un poco más de dinero... Pero no tienes que tener una corta, ¿vale? O sea, si vas a beber de un caní al mes... Me da un poco de pasta... Y ya tienes que decir que está a la hora de la fe... Ya es verdad. Pero, coño, no te vas a beber, o sea... Pero, en el trato, voy a pillar un pelo. Y si quieres pillar un pelo que ya te... Basura. Ya, ya, ya... Pero ahí está. El color verde es una corta. La nordese es muy buena y es barata. La nordese es muy buena y vale 20 y poco a la hora de la casa. Y es muy buena. Para ver la diferencia. O sea, yo, si te quiero pillar un pelo... me pillo si la veo cerveza y me pillo la peor viniera en el suajo entonces me quiero tomar una cerveza y disfrutarla o me quiero pillar me quiero tomar un pintón y disfrutarlo para uno me pillo una buena y que me pude eso Jagger, de las veces que más que me pillo, pego mucho porque yo le he gastado el conocimiento y tal cuando era un juego, cuando era un mozuelo ya hace mucho tiempo cuando era un juego y me pillo el clima me ha gastado en los tuñes pero me pillo un pedo de no acordarme de que ha pasado eso fue un tema de ahí es que además íbamos a eso no salíamos a estar juntos con los colegas y pasarlo bien no, salíamos con el único objetivo que pillan un pedo era el objetivo que ha pasado y entraba así y te he hecho un poco de probar era el único propio día de la noche y ya era un pedo y entraba así y estaba bajando y me comentía ya de acuerdo y empezaba la noche de hecho esto es un poco feo le regalé a mi padre el whisky japonés aquel y me lo he probado y me gustaría ponerme un hielito y probar el whisky porque no lo he probado si he probado whisky me lo pondré a muy pobres entonces quiero probar un buen whisky y a ver qué tal la experiencia pero poco a poco el bourbon he probado pero muy poco el ron he probado muy poco el ron miel el ron miel de las canarias el ron miel a su ritmo es una cosa pesada y al diábetes es un hielo se estaba mirando eso y se estaba mirando cosas que se han comprado en estos tres meses más o menos en el enlace de Amazon lo primero que veamos estimulador circulatorio eléctrico barrigas 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 bañales que hay un hielo que hay que iniciar un tema que hay que iniciar un tema que hay que iniciar un tema satisfire estimulador de híbridos por otro ¿y la gente? ¿y la gente wooden? ¿y la gente sigue en el sur? ¿y la gente? ¿y es una mujer que está... hay que iniciar un punto de debate medias de compresión en algo con las mujeres? claro me siguen un.. me siguen muy pocas mujeres pero De las mujeres que me suben, la mayoría tiene como de 30 a 50, mira, de mierda para la mujer. Pero verdad, la verdad, de cierto es como mujer. Entonces, de media entre YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, la media debe estar en normal 5%. Y de ese 5%, la mayoría tiene de 30 para mí. ¿Cómo es la Miss? A mí es la Miss, solo me gusta. Las rosquillas de anís están muy pesadas, no me gustan de ninguna otra manera. Pero en Navidad es una rosquilla de anís, o también en los packs estos, que siempre en los packs hay algunas cosas que no le gustan a nadie. Pero las rosquillas de anís, madre de Dios, las rosquillas de anís, es espectacular. Es una cosa. La broma del gaspacho, cuando vamos a solucionarlo, la broma de que el gaspacho sea algo que la gente le gusta, es una cosa que le huele a la cabeza. No me creo que le guste la gente, no me creo que a la gente le guste. No me creo que a la gente le guste la gente, no puedo, no puedo, no puedo con el gaspacho. Esto no es broma. Al igual que con otras muchas cosas, yo pensaba que era algo que me gustaba a los viejos, y la gente joven no me creo que era de broma, rollo que me decía que estaba jugando. Y en verdad, no puedo con el gaspacho, no puedo con el gaspacho. No puedo con el gaspacho, no puedo con el gaspacho, no puedo con el gaspacho. No puedo con el gaspacho, no puedo con el gaspacho. No puedo con el gaspacho, no puedo con el gaspacho. No puedo con el gaspacho, no puedo con el gaspacho. No puedo con el gaspacho, no puedo con tal manera. No puedo con el gaspacho, pero no puedo con el gaspacho que la gente le guste. Gracias por ver el video 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 Hablemos Gracias por ver el video 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 Juegos para la gente que lo indica es un poco de compañero, así que tienes que ser usual. Si prestas atención al guión, te vas a lo que haces, porque como más se disfruta, es como es la obra de un grupo que construyes, no hay que ser, pero también. Bueno, en el fondo, yo salí para todo, muy técnico. Salimos del fin de la Comisión 6. Y sé lo que estoy pensando, que debería haber puesto este juego a hacer una estrategia, pero es que la Comisión 6 es como la reproducción de Riff, que va enseñando lentamente el debate de dedicación a los estudios del futuro y a las páginas sépticas que se han agrandado en el mundo. Y además permite más victorias de las que puedes visitar. Tiene el idioma, tiene un montón de países con un traducción de Riff, tiene a Felipe II de España, y tiene un modo llamado Foxy que le permite jugarlo con su color a la vez, pasando el mando de un jugador a otro para ver quién puede ser. Tristemente la versión de Switch no tiene esa opción porque vivimos muchos extraños, pero está la fecha, se sube el video en el 64 y quita lo que está discutido. Y el video en el 64. El videojuego es más fácil. Plan and play, please. Son dos videocordos de la Guardia que pueden interesar a los instantes en los que le hacen frío. Ambos están disponibles en la zona, se juegan en medio y ahorita, y hablan sobre las relaciones en las personas, y las dinámicas que se han agrandado en la zona de 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 la zona. La área de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, Y eso, no hay nada de mentir, a maldición. Y el de las cosas que hay, es como una novela de fantasía que vives en tus bodyscas. Es una nueva diversión de polona que vives todo su mundo para explorar. Y para muchos ya solo conocen algo de lo que es el mismo, el poder encontrar que una casa en cualquier ciudad, vivir ahí viviendo vivos, es más que suficiente. Ha recibido críticas muy negativas sobre la felicidad de su compadre o cómo funciona su historia. Pero si estás dando tus primeros pasos en el juego, esto te va a hablar de una enfermedad. Pasear bajo el cielo estrella de la Sky, o descubrir una nueva localización en medio de las montañas nevadas, son experiencias que te hacen soñar con la aventura del Señor de los Santos. Salvo que el héroe eres tú, que estás ahí viviendo, y esa es la parte del juego. ¡Wow! Eso ha sido mucho. ¿Cuántos juegos han sido? ¿48? Y quizá no te basten, cada uno es una ruta distinta. La madre del desarrollador Rami Smile entró gracias al Final Fantasy XV, por ejemplo. Mientras que otros lo que prefieren es conducir tranquilamente por las calles de GTA V sin atropellar a nadie, como hacen los psicópatas. Y sin embargo, aún nos queda un poco más. Os he dicho que os iba a recomendar no solo videojuegos. Y si queréis aprender, y si queréis informaros sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo del videojuego, pues para eso, podemos acudir a la prensa. Tampoco va a durar tanto. Aquí hay tres categorías. La primera de ellas, una prensa que podría decirse generalista, que toca todos los palos. Tienes novedad, autoridad, vínculos, análisis. Si queréis leer en español, las principales son 3D juegos y Media Station, pero también tenéis Vandal e IGN Span. Si sabéis inglés, tenéis VG247 o IGN Estados Unidos. Y si queréis papel, esto ya lo cubre un poco todo en español, tenemos a Game Report o Game Tribune, también conocida como GTE. A continuación tenemos la prensa que está más ligada al manifiesto de la nueva prensa de Kieron Gillen de 2004. Es más relacionada el videojuego con la actualidad sociopolítica, la cultura y con otras artes. Es más introspectiva y, por qué no, también más hipster. Aquí tendríamos a Night Games, nivel oculto o Eurogainer en español. Y si nos vamos al inglés, tenemos sitios como Kotaku, Biles o agregadores como Critical Distance, o también artículos sueltos de periodistas, como es el caso de Seymour Park. Por último, y aquí tenemos la categoría más limitada. Sería la prensa sobre la industria, lo que viene siendo los movimientos dentro de ella, informes anuales, gente que es contratada y despedida, estudios que se forman y desaparecen. Si no me equivoco, ojo, industria, de algo así en español y en inglés tenemos Binks Industria Internacional y también otra subvertiente que es Gamazuda, un medio de desarrolladores para desarrolladores donde sean los pueblos entresijos de la industria. Eso cubre la prensa. Así que vamos a... ¡Los libros! Venga, esto me lo quiero explique. Tristemente no hay tanta importación de literatura de videojuegos a España, pero tenemos dos grandes editoriales nacionales de las cuales destacaría dos. La primera es Héroes de Papel, es la mayor de todas y he escrito prácticamente todo. He escrito hasta yo un libro de videojuego a través de David Cage, pero ¿sabéis qué más he escrito? Un cómic llamado protagonista que está ya a la venta disponible y en Amazon, su edición digital. La Biblioteca de Héroes de Papel por lo general suele estar centrada en una saga de videojuegos concreto o un autor concreto, así que quizá no sea la mejor opción para entrar. Así que nos vamos a dar segundo opción a Night Games, que tiene un catálogo mucho más amplio en lo que se refiere a los que toca. Tiene algunos títulos como por ejemplo la identidad, dinero, protesto, pero también tiene obras como Anuario, se los puede reúne varios análisis que además de tratar videojuegos muy interesantes, apuntan a cómo deberíamos estar escribiendo sobre videojuegos. Ahora, libros específicos. Hay dos categorías, Historia y Academia. El libro de Historia está con suerte porque los tres esenciales se han traducido al español. Replay es el mejor libro de Historia que vais a leer jamás. No lo cuenta absolutamente todo, pero se mete en lugares donde los demás no suelen entrar, como por ejemplo la escena del videojuego europeo en la era Spectrum o el nacimiento del eSport en Corea. Su grupo están Maestros del Doom y Console World, que hablan sobre historias concretas que están escritos como si fuera una novela. Maestros del Doom habla sobre el nacimiento y caída de id Software, y John Karma, y John Romero. Va desde el Super, Wolfenstein 3D, y Doom, y es increíble. Si Replay es el mejor libro que vais a leer de Historia general, Maestros del Doom es el mejor libro que vais a leer de Historia. En el caso, David Bussner lo y la juego como si fuera una película con giros, arcos de personaje, pierdes poéticos, y es tan bueno que este es el libro que me hizo interesante y empezar a leer sobre la historia del videojuego. Console Wars también está muy bien y habla sobre la guerra entre Sega y el invento en la guerra de consolas que definiría los frentes y el juego se lucha ahora. En la guerra cultural, Joseph Eccos todavía hoy se sigue en total. No está tan bien escrito como Maestros del Doom, pero sigue siendo una joyita que merece un hueco en vuestra estantería. Por último, Academia. Digamos que queréis aprender sobre videojuegos y cómo funciona. En español tenéis libertad dirigida, que ahora que lo pienso se parece bastante al videojuego en través de David Cage, solo que está escrito por un académico que sabe lo que está diciendo. Pero fuera de ahí yo diría que tenemos que irnos al inglés para hablar de la esencia. Como entrada yo os recomendaría a Teorio Fan y Que, el que habla sobre cómo funcionan los videojuegos a nivel más básico y primitivo y en por qué nos gusta tanto. Y ya si desde ahí queréis evolucionar, yo os diría que fuera esta curso en play. Pero eso sí, es de Soto del Sol. Y ya por último, si queréis conocer el poder expresivo de los videojuegos, os recomendaría a Transuris y Envermos y... Ya estaría. Joder, hice este video como un plan de por qué no llegaba a la leyenda del videojuego y ahora ni siquiera sé si llego a este video. Oh, Dios, tengo que hacer la leyenda del videojuego. Oh, quiero abrir a meterme en estos cristos. Lo siento, no tengo nada creativo que decir. Simplemente, páganme en Patreon. Necesito este dinero para seguir viviendo. En buen gusto, esto todavía me ha ayudado bastante. Más tiempo que esperaba que iba a llevar, pero ¿sabéis también qué he llevado? Uh, qué sé, esto es mi cómic. Madre mía, qué cosas. Si queréis, podéis contribuir a Patreon y suscribiros al canal y darle a like, pero también, también podéis comprar fotogramita que está disponible en fiendas. Uh, uh, mira qué sexy es todo. Uh, 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 uh. Hola, muy buenas a todos. ¡No, muy chévere! Y aquí estamos en otro video de Tottenham con el Battle Simulator, que obviamente no soy yo jugando, sino que vamos a ver aquí en el Twitter oficial de Landfall Games, la desarrolladora del TAPS. Porque hace unos días han puesto unos cuantos posts, y aquí hace ya, hace unos ya un pequeño noticias de lo que serán las cosas para meter en futuras actualizaciones. Por lo que he visto así, un poquito por encima, hay bastantes unidades que creo que irán dentro de la facción Segunda Guerra Mundial, o una facción como de guerra, porque vais a ver que hay un montón de unidades de guerra. Aquí tenemos el lanzacohetes, el M1 lanzacohetes. A ver, unidad, vale. Y también está trabajando en el creador del Unit Creator, para crear tus propias unidades. Se ve que van a meter como diferentes armas, diferentes trajes, también, para que puedas hacer tus personajes, los personajes, como quieras. Pero el Unit Creator creo que todavía no está oficialmente metido en el juego, ¿no? La última vez que lo probé, ya, de hecho, ya lo que lo probé, todo me pasé la nueva campaña, desbloqueé todo. Y no vi nada del Unit Creator, igual a algunos sí que le dan acceso para que lo vayan a tomar, pero yo todavía no. Por cierto, la M2 Machine Gun. Imaginaos si esto ocurre desde dentro de las animadoras. No sé si afectará ya que dispare más rápido, porque más rápido ya no se puede. Pero, claro, pones uno de estos y revientas. Uf, no se pueden hacer muchas, muchas cosas, muchas locuras, muchas pruebas. Esto que es, por fin me las he apañado para hacer que las animaciones de los altos sean estables. Y se mueve la cuerda y todo. Antes creo que, no ha sido ni siquiera tenía cuerda, ¿no? Antes creo que era, era como magia. ¡Con el poder de la amistad! Vale, va mejorando también, ya no solo unidades nuevas, sino mejorando cositas por los altos. ¿Esto qué es? La Artemisa, la lucho aquí que hace un ataque muy especial. Vale, ya no solo dispara rápido, sino que de vez en cuando hace un ataque como cargado. ¡Push! Portalismo para las unidades. ¿Qué hay más ahí por aquí? Pues sí, a ver, momento, me las he apañado para hacer versiones estables hace un par de meses para el creador de unidades. Pero vale. ¡Ah! ¿Luchacos? ¿Van a meter luchacos? Que supongo que estarán, aparte de crear unidades que puedas meter las armas que tú quieras, habrán unidades en el juego, unidades nuevas, de facciones nuevas y tendrán luchacos, ¿no? Eso sí, ya podría haber un poco, ya que no hay ni idea de que los luchacos se salgan ganando, pero no perdí, entonces, la de las armas de estos. La maza esta, claro, está el Mace Spinner, pero una unidad que solo tenga una maza creo que no había, ¿no? Esta es Mace Spinner que tiene dos que va girando, pero esta creo que es otra unidad. O meterán el arma, la maza, para el Unit Creator. Vale, el Shogun, una nueva técnica. ¡El ataque huracán! ¡Ah! Como en los mangas, chaval. Hace el ¡fum! Se queda quieto unos segundos y luego los otros. ¡Ah! Vale, manga total, vale. Pues mira, este ataque, ese ataque mola. Este ataque mola. La verdad es que el ataque del... Bueno, pero era el gigante, el samurai gigante, tenía un ataque que a mí me gustaba. Pero este tiene buena pinta. ¿Esto qué es? ¡Ah! Han cambiado el arco del arquero de hielo, de los vikingos. Ahora queda bastante más siniestro, chaval. El hacha doble de Uyer. A ver. Vale, ahora han puesto... ¿Es más grande el hacha? ¡Moda! Pues si hiciera falta. ¿Esto qué es? Ah, los esqueletos para la facción... O sea, los arcos para la facción esqueletos. La facción Spooky. ¡Ah! No he visto antes la maza. Vale, sí. Han hecho una maza que estará para el creador de unidades. Vale. No estará en principio en una unidad individual. En principio, pero sí para el creador de unidades que pueda seleccionar diferentes tipos de almas. Que estará para el cuarto cuarto de este... Del año. Vale, dentro de la villa. Estamos en el cuarto cuarto, ¿no? Sí, ya estamos en el cuarto cuarto. Así que, dentro de poco, no sé cuando, igual es en diciembre, que mañana sacará la nueva actualización. ¡Oh, baby! ¿Esto qué es? Tormenta de Fuego. Es una habilidad... Vale, obviamente no estará en esta unidad porque esto parece un caballero medieval. Pero van a hacer una unidad que tenga una especie de... Como le lanza una tormenta de fuego. No sé en qué unidad o en qué facción voy a meter esto. Pero, bueno, cositas nuevas, cositas nuevas. Un nuevo ataque para el Capitán Pirata. ¡Ah, manda un ataque de cañones! En plan de... ¡Atacán! Y de repente un montón de bolas de la nueva caen. Vale, pues el Capitán ya estaba cheto antes. Pero es que ahora, con esto, acabas ahí con las luchelumbres en un momento, chaval. A ver, dos diseños de espada que han hecho para el... Vale, para el creador de unidades ya no solo tendrás un espada o un cuchillo o tal, ¿no? Un montón de tipos de espadas. No sé si cada uno tendrá sus características, pero el de las unidades tiene muchas posibilidades, chaval. Granada de humo tóxico. Hace su retorno. Vale, como me suelo haber visto en Shailes hace bastante tiempo, de más de un año. Pero luego nunca lo hemos visto en el juego. Vale, pero vuelve a hacer su aparición. Vamos, fijaos, fijaos en el tío este. Lleva una especie de tráfico. Ahí, de estos ahí. Esto, ¿cuál será de las unidades de la Segunda Guerra Mundial o algo así? Lleva ahí como la máscara y todo, chaval. ¿Qué es lo que es? He hecho algunos... ...castos. Bueno, la cabeza para las unidades spooky. También parece dar dos unidades para poder ponerte ahí un montón de tipos de... No sé si luego los podrás usar en la campaña. A lo mejor depende de lo que les pongas de tal arma, con tal armadura, con tal movida, serán tantos puntos y serán unidades que puedas utilizar toda la campaña. Eso estaría muy bien. Tendré que hacerte a tu equiparte todas tus propias unidades. Haciendo armas para el creador de unidades. Es el Kopech. Kopech. Vale, es la espada... Ah, me suena, me la he visto en algún sitio. Me suena que es una espada turca o de monstruo o de lo que sí. No lo acuerdo. Aunque, más que el ataque con la espada, lo que ha hecho es un ataque, una espada, 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 una espada... No sé cuándo meterán en la actualización, ya hice que durante el último cuarto de este año, que ya estamos en el último cuarto, ya veremos cuándo es. Pero bueno, hasta que vaya a ver este vídeo, todos os esperamos con la siguiente actualización. Si os ha gustado, dale a like, suscríbeteos para perder los futuros vídeos y, como siempre, ya nos veremos. ¡Wow, Wolltite! ¡Oh, yeah! No lo he simbolizado, no lo he simbolizado, no lo he simbolizado, es una parte de la saga Escaping o un nuevo juego que no la hice dentro de ese estudio indie que la verdad que supo hacerlo bastante mucho. Bueno, vamos a poner el tutorial por eso de que me ha gustado lo que fue en la demo hace mucho. Aquí tenemos una baliza que nos da algunos momentos pasos. Y ya de paso lo vamos a hacer primero en nuestro historio, que así es que es un historio que tenemos limitaciones. Bueno, lo vamos a hacer, ya que no tenemos esto en lo real, lo vamos a poner rojo, por eso de que sabéis que detesto el rojo, no me gusta, es un color que apenas puso. Es un rato, empiezo de venir el frío, así que desde un rato volvemos a la época de hacer todo con camisa. Vale, lo puedo hacer, además yo ahí no puedo ir a luchar, pero es que hacer, no hay conforto y nada. Pero bueno, esto es pelo rato, yo creo que es lo que vamos a pegar un poco, es Metal Gear. Mmm, no se me ha editado Metal Gear, aunque me he acabado de ir, yo creo que es el pelojo, tío, el pelojo. Así no nos ponemos nunca en la cúmula. A ver si se nos ponen un molio, no se te toca. Ah, sí. Bueno, muchas gracias, Aleja, por ese último cartón, en el cielo de la... Por eso, el cartón de veces es aquí la... Si me quedo en la vacuna. Aquí puedes ponerle algo de pano, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues y cuando te tenías de traer el parque, de traer el parque. Joder, Serpí, ¿qué te pasa? ¿no sabes hablar? Lo traí del parque hoy. Por favor, Serpí, arranca. Estaría bien. Ya que se te fue muy arrollado, pero... Sí, que se haya matido. Vale, estamos, como visto, a ocho piezas para escapar de esta isla. Así que ya tenemos a nuestro Antonio de hecho. y empezamos con la historia que nos hemos naufragado una isla vale, vamos a como decía, vamos a por el juego ya vamos a coger todos los ítems de la balsa que nos van a ir muy bien gracias por esto me sobra y chapamos este cofre aquí hay buscan la tienda misteriosa ¿has acordado? veamos todo tipo de objetos que pudieran estar más a gusto la isla puede ser dura que como el día de acá es muy importante y no salimos ah, vale, esto la estética ya veis que gráficamente es un pixel curioso y en él pues tenemos que diferentes cosas como construir, esquivar, matar litios y bueno, todo básico al principio tenemos un árbol de herramientas un poco básico en este caso pues nuestra primera herramienta que es una chicha de mano que como todo se va a degradar algo pero al principio no es para eso entonces vamos a ir haciendo cosas y vamos a hacer el nombre de las cosas todo lo hará para que estoy aquí evidentemente la hecha de mano es una herramienta multiosa que nos sirve para no es para todo no es para todo como es lo mismo tratar como el mismo rinco que matar a un dragón pero bueno pero bueno vamos a buscarle la regla volcánica esquema gracias gracias por el plan que no es 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 y antes de continuar tenemos que plantear el ítem falta uno de pan vamos a hacerle la pan lo vemos así nos estás haciendo por cierto lo vemos que en elooQ por ejemplo hipo el tal sinк es que no lo más muchas horas y fabricamos nuestro las añadimos y ahora ya tenemos nuestro pequeño espacio para guardar partida las encías, muchos pensamos en ellas, pero son como la piel, están nuevas y se renuevan constantemente vamos a crear la cuerda para desbloquear el proceso de pilagrande, las herramientas, el motor de salto y el motor de madera, es decir, un pequeño espacio, claro, claro y aquí ya se nos enseñan los campos de madera, la camarilla, la pared de paja, que son las estructuras básicas y las faldas vamos a hacer una hoguera, con la herramienta y venga y aquí, al igual que antes, vamos a hacer diversas recetas para hacer nuestro personaje y en este caso, pues, nosotros tenemos los necesarios para poder hacer un batido entonces hagamos un precioso batido de fruta, para que nuestro superviviente se sienta contento y en este caso, ya hemos usado nuestro primer elemento que hace arduos puedes comparar más con los zapatos, está arrasado, no tenemos carne, así que podemos hacer mucho más, pero así que creo que si encontremos otro bolito, que un garrote para que sea ¿Quién te pregunta en qué va? Evidentemente el juego no intenta ser realista, tampoco es lo que esto va a hacer. La experiencia es una aproximación a los uruguayos. Vamos a dar un taco. Y aquí vamos a ser los dos curiosos. Y aquí vamos a ser los dos curiosos. Y aquí vamos a meter las cosas que no creo que voy a usar ahora mismo, como por ejemplo la comida. Y aquí vamos a meter las cosas que no creo que voy a usar. Y aquí vamos a meter las cosas que no creo que voy a usar. Ah, bueno, sí, y se me ha ido un poco la pinza Por si no ves, sí, bueno, se me ha ido un poco la pinza Y se me ha ido un poco la pinza Y se me ha ido un poco la pinza Ya no estoy cogiendo ni resto ni lapiz Porque tengo como un montón de stacks, de bloques, ¿sabes? Voy a ir poco a poco renegando de lo que tenemos mucho Menos de hierro, diamante y carbón Cuando vea que... Que... yo que sé Que me dices, wow, necesitamos reston Me meto el inventario entero de reston y solo cojo reston Wow, pues necesitamos diamantes Solo diamantes Bueno, solo diamantes nunca Porque eso es una gilipollas como una olla O sea, para que necesita tanto diamante Pero sí que... voy a ser selectivo de cojones ¿Sabes? O sea... Y el resto... ¿Alguien? ¿Hay un palioso objeto que se encuentra en el área de tesoro? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Hay un palioso objeto que se encuentra en el área de tesoro? Que el resto de la brisa arriba ya es de... Si no estás conmigo, pues me he quedado viendo Esto parece el respaldo La verdad que no es que sea muy fácil identificar Pero aquí algo de madera hay que escondir No ponemos monos Los monos para reclutarlos Tenemos que intentar hablar con ellos Ah, que ha estado malo Tenemos un... Ah, porque ya está el pobre ahí Caudí Es que la verdad que me he tocado... La zona que me tocó en la demo Me pareció bastante más feliz que esta Por eso, por eso digo Eh, hasta entonces Selectivo total, total Eh, aquí da igual Porque aquí es aplanar por aplanar Y la mina va a ser infinita Así que Una infinita hasta que vuelvan a A chapar el server, pero Hasta entonces Habrá miles y miles de filas, ¿sabes? Gracias a todos 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 Ah, mira, ya no lo hace, ¿eh? Qué puto, Dios. Ah, tenemos un mono calado. No, sin paso, no me creo que haya. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Seguid. Un día en el mono, ya es nuestro. Aunque me da el nombre, obviamente. Os lo digáis, por favor. Y ahora para el polémico de nuestro primer. Quiero que el primero se me queda a la base. Y así es que hay una ocasión. No sé qué es lo que estoy haciendo, tío. Estoy hecho un perdido. Ayuda. No sé qué es lo que estoy haciendo, tío. Estoy hecho un perdido. Ayuda. Bueno, todos los taughtos mediamos. ¿Farto de trabajo? Éstas sí. ¿Farto de trabajo? Vamos. Gracias. Si me mandases a talar siempre y cuando fuese con 3 o 4 hachas, ¿sabes?, en plan de las de H&P, podría. Porque en cuanto una se agota y que tardara unos minutos, iría con otra y así todo el rato, ¿sabes? Y llenaría todos los PVs de madera, bueno, de truncos. Iba a mirarlo cuando terminase. Es algo importante, rollo porque había un crecimiento tocho o porque eres primera o por qué. No. 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 No, no es un repair de 5 minutos, es un repair de 10 minutos, que lo he comprobado antes. He hecho el repair y he puesto el T, arriba, repair. Son 10 minutos. Seguirlo. Va. Termino por ver que me faltan 2 alturas y lo miro. Vamos a ver. No, 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 ya va siendo de 10 minutos de siempre, siempre te lo he dicho. A lo, son 10 minutos, son 10 minutos. Y tú decías siempre 5, pero no, eran 10. Al menos desde que yo tengo el HP siempre han sido 10 minutos. Y tú decías siempre. Y tú decías siempre 5, pero no, ya va siendo 10 minutos. Y tú decías siempre, el HP, el HP, el HP de mano. Y tú decías siempre 5, pero no, ya va siendo 10 minutos. Gracias. 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 Nada así chido para... Ah, vamos a estar justo hasta aquí, las cosas que van... Ojo, seguimos ahí, a tope, y con el tren del aire y el dos, Jackson, oye, se ha suscrito porque hay, mi periódico, Rocky. Mantemos aquí nuestras herramientas, tenemos un hacha, tenemos un pico, tenemos un tagote. No, ahora sí que creo que nos tenemos que estar en el tránsito con la isla, de todas formas. Dejadme echar un vistazo a todos, aquí no podemos girar. ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 jugaron, ítem crearon, kills, dinero, corrido, bloques minados esta segunda, con 409, esta header tercero, con 408, y señor end, con 409 también de hecho, si mañana quitas 100 bloques más, que este hombre que va primero, esta primera y yo cuando llevo y yo conectándome una noche o dos como esta, también me estoy en el top tampoco sube tan rápido como yo pensaba y yo conectaba lejos, que este hombre que va a ser vale, pues ya está